Los chicos que concurren al programa de verano son niños y niñas de entre 5 y 12 años que concurren acá a través de instituciones de la comunidad comedores comunitarios, bibliotecas populares, clubes Este programa se hace durante todo el mes de enero Aprovechamos el receso académico en el mes de enero y utilizamos gran parte del espacio de la universidad para realizar las actividades Este programa se hace en forma ininterrumpida desde el año 2000 Muchos de los chicos que ya cumplieron 12 años y que están por fuera de las edades establecidas para participar de este programa hoy están concurriendo como acompañantes de los grupos en los que antes venían ellos y están trabajando como colaboradores de algunos talleres Para quienes concurren a participar del programa las actividades son absolutamente gratuitas desde el traslado, la participación acá, las meriendas, refuerzos de almuerzo Son actividades educativas, formativas Tenemos por ejemplo el taller de ajedrez Es un taller que busca como eje central el pensamiento estratégico que los chicos piensen por ellos mismos Otro taller que tenemos importante dentro del programa es el de oficios tratando de volver a la cultura del trabajo con los chicos donde ven algunos conceptos básicos de mecánica, electricidad, trabajo en madera También tenemos el taller de vida en la naturaleza donde el eje central es el cuidado de los recursos, del tema del agua, del oxígeno, de las plantas Bueno, todo lo que tiene que ver con el cuidado y hay un alto contenido de convivencia entre ellos Esto es un programa socioeducativo Pensamos que este programa es la articulación de voluntades de muchas personas tanto de la universidad en sí misma como proyecto fundacional pero también desde los distintos actores de la comunidad que también son partes y también son usuarios de este programa Además de retribuirle a aquellos que quizás tienen menos posibilidades de acceso a este tipo de actividades también lo pensamos como una actividad que hace que la universidad se acerque más a la comunidad y de alguna manera a nosotros nos gusta decir que la universidad se la vea como más amigable en relación a lo que se puede hacer en la universidad Lo importante de este programa que ya cumplió 13 años es que los niños de los comedores escolares en general no se toman vacaciones pero porque no salen de la villa en general y ellos no tienen una alternativa, no tienen un horizonte de visibilidad de otro destino posible digamos que pudieran tener ellos ante lo cual lo importante es que ellos saben lo que es una universidad saben que acá se estudia cuando son más grandes saben que se los recibe bien, que se los trata bien que pueden venir, que cuando crezcan pueden estar acá y que también eso es su derecho, es el derecho humano de los niños, de todos o sea el poder no solo comer, tener una casa, sino también estudiar ¡Suscríbete al canal!